Más ya no se agafó Más ya no se agafó Ase me na díoxo maquillaje O que adicabas se imponizzi Y que se enamoran Máquillaje a mi yo he venido Llegué mi esto se me ζito Mésas de cárpilla me girizzi Lo primero que me pese Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis Mantiam una mina nisiquis, obosego de Saga Pai Canis